¡Cause I'm not just a pretty girl! ¡David Tube! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Acabamos de llegar de hacer compras Ustedes saben Ya se aproxima el cumpleaños de David ¿Ustedes saben cuándo cumpleaños David? ¿Cuándo cumpleaños David mamá? El 27 de noviembre ¿Cuántos años cumple? 9 años 9 años de ser mamá Chicos, hemos hecho comprar el regalo de David Pero también hemos comprado un regalo Bueno, la mamá le compró un regalo A Rodrigo Así es que es un regalo que a Rodrigo se le esperaba mucho Vamos a entregarle a Rodrigo ¿Vamos mamá? ¡Vamos! Chicos, chicos El regalo de Rodri ¿Ya vieron qué es? Oh, qué sorpresa No se sabe qué es No mamá, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Estarán abajo o arriba los muchachos? ¡Nillos! ¿Están arriba? Chicos Hola, mamá Hola, Riri Estoy viendo David Tube David Tube David Tube David Tube Muy bien Rodri, mira lo que te trajeron Un regalo Ábrelo Ábrelo, ábrelo, ábrelo ¿Qué será? ¿Qué será? Ábrelo, ábrelo Hay que romperlo Se escuche Genial Guau Muy bien Rodri Su casco Su rodillera Sus coderas A ver, paseate Rodri, paseate Uy, Rodrigo es un experto Rodri es un experto Rodri Rodrigo, ya ven por acá Rodrigo no se debe darle de cuenta Debe darle de cuenta el scooter Chicos ¿Vamos al parque? Sí Sí Vamos al parque Vamos al parque Chicos, ¿ya están listos? Sí Sí, yo ya tengo mi casco Y el Rodrigo también tiene el suyo David, tu cinturón de seguridad Sí Y ya voy a ir Ay, sí, ¿verdad? Cinturón Vamos, mamá, a pasear Hola, hijo Hola, hijo ¿Qué es eso? Y Ana, te vuelvo con tu rodillera Vamos, vamos a darle Comer a los palomas Sí ¿Y en dónde están las palomas? Uy, no sé ¿Dónde estarán las palomas? Ahí está ¿Están arriba de los árboles, creo? Y veo que Que no se me vuelva a hacer Otra paloma Sí Muy bien Sí, Rodri Sí 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 Es una escodera. Claro, pues chicos, a ver, vamos a ver. No. No, pero mal, ¿qué es eso? Contribuyendo con el medio ambiente, David, acuérdate. Allí hay botones de flasco orgánico, plástico y todo eso. Ya, pues de aquí que pasas por ahí y lo echas. Listo Rodrigo, vaya Listo, ahora si Rodrigo No, después Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Ya, competencia Tu marca, listos Ya Cuidado la monquera Me atropello Ya vamos Rodrigo, vamos, corre, corre, corre Yo te sigo, yo te sigo Corre Rodrigo, corre, vamos Super veloz Rodrigo Ahí va David Te atrapa David, te atrapa David Amig mi Ya Vili ¿Ok? No, no, no 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 No, no un mechero no sabes que soy más veloz me estoy dando vueltas en su boca me he descontrado me he descontrado me he descontrado ahí viene Rodrigo corramos hay que correr vamos con mamá vamos chicos mira que sabe girar Rodrigo hola hola como estas? bien y que tal tus putas? una vueltota una vueltota vamos tú primero tú primero hola rodrigo chicos chicos hay que aprender en donde lo echamos escribir en los comentarios plástico es un plástico es un plástico es un plástico chao perdón rodrigo roder rodrigo roder rodrigo Sigue el monte está adelante. Sigue, sigue Rodri, sigue. Deja eso ahí. Hola. Hola. A ver. A ver. A ver. Vamos 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 a ver. Hola, chica. Hola. 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 Apunta la de arriba. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!